Números universales, válidos para cualquier país. Estos números son analizados por la fecha de hoy, martes 17 de octubre de 2023. Mente positiva. 58. 0-3. 38. 0-5. 0-7. 57. 89. 32. Si te ha gustado este video no olvides darle like y suscribirte a mi canal Bingo's Maguire. Te saluda Art de Winner. Nos vemos hasta la próxima mi gente. Chau chau.